... Muy buenos días, esto es Desde Aquí Informa, aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital, bienvenidos, mi nombre es Virginia Celeste Andino y hoy tenemos muchas informaciones para compartir, así que quédate ahí. ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días a la audiencia de Argentinísima Satelital, muy buenos días, ¿qué tal? A continuación los invito a ver un pequeño resumen de noticias. Neuquén eligió gobernador y salió electo Rolando Figueroa, ahí dice comunidad, estamos viendo la televisión desde aquí, Desde Aquí Informa. También Río Negro eligió gobernador. Al cierre de nuestro programa, el senador nacional y candidato por el oficialismo Juntos Somos, Río Negro, Alberto Beretilnek, se estaba imponiendo con el 34,11%. Se aprobó la ley Lucio, el Senado aprobó la ley Lucio que protege a los nenes contra el maltrato infantil. ¿Qué es la ley Lucio y de qué se trata? La ley establece las siguientes tres nuevas herramientas que refuerzan la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas y los niños y también a los adolescentes. Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez. Reserva de identidad. La ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas. El nivel general del INDEC de precios al consumidor registró un alza mensual de 7,7% en marzo de 2023 y acumuló en el primer trimestre del año una variación de 21,7% y en la comparación interanual el incremento alcanzó a 104,3%. Bueno, y Mario desde Malder Plata nos amplía un poco el tema de la economía. Salió a la calle y habló con la gente. Lo escuchamos, lo vemos. Hola, Mario. Así es. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Una vez más. Arrancamos en esto que es desde aquí, informa por la pantalla de Argentinísima Satellital. ¿Cómo está, Virginia? Estamos en este momento aquí en un lugar muy acogedor, un poco fresco para nuestro gusto, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos ya en otoño, la gente quiere que haga calor todo el año y la verdad es que no se puede. Así que, pero bueno, quiero contarte lo siguiente, Virginia. La gente está un poquito desmotivada. ¿Por qué? Por los altos valores de precios de los comestibles, la gasolina o la nafta, como se lo quiera llamar, que comienza a aumentar y los sueldos, aun que los aumente, tampoco alcanza. Entonces la gente, la gente está mal, está preocupada, está enojada, está molesta e imagínate, no es para menos. No es para menos, ¿por qué? Porque vas a comprar algo y no te alcanza. 10.000 pesos es como si fuera 1.000 pesos. 100.000 pesos, olvídate, ni hablar. Los sueldos no alcanzan. Con decirte, Virginia, que en marzo tuvimos un 7,7% de aumento en lo que es la economía, o sea, ¿cómo no estar mal? Pero yo quiero preguntarle a la gente, no quiero solamente contarte lo que todo el mundo sabemos, ¿sí? Así que yo quiero hablar con la gente, quiero que ellos sean los que digan también lo mismo. A ver, no somos los únicos. A ver, en un momento teníamos un caudal de gente, ahora se nos escapó. Bueno, seguime, 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 vamos por aquí, ¿sí? Vamos a preguntarle a la gente qué opina acerca de la economía. Véngase por aquí, vamos. Si nos caemos, nos caemos los dos. Pero bueno, esta es una gran realidad. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Los vamos a molestar un segundito. Estamos en vivo para Argentinísima Satellital, canal de televisión. Y la pregunta puntual es, ¿qué se puede imaginar? La economía. ¡Ajá! ¿Cómo que no? No soy un loco. En marzo tuvimos un 7% de aumento en todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los sueldos alcanzan? No. ¿Por qué? No sé, que no nos vamos a meter en política. Claro. Si mal gobiernan, mal vamos a estar los argentinos. ¿Y cómo hacen los jubilados? Vamos a arrancar por los jubilados para llegar a fin de mes con estos aumentos, que todo se va por las nubes. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con su sueldo? Dígame usted. Gracias a Dios, primero tenemos al Señor que nos abastece. Y segundo, tenemos los hijos que nos ayudan. Gracias a Dios, es una familia. Somos dos familias, pero tenemos buenos hijos. Hasta ahora compartimos todo. Y Dios que no nos abandona, porque si no, no llegamos a todo. Tremendo. Y acá el Señor, ¿qué nos puede contar? Permiso, acérquese un poquitito acá, vamos. ¿Usted qué opina de hoy la economía actual? De la economía actual no vamos a poder hablar, porque esto ya lo viví. Nunca fuimos para mejor, siempre fuimos para peor. O sea que todos los tiempos fueron casi igual y peor. Desgraciadamente, los políticos hoy piensan en ello, no piensan en la sociedad. La sociedad está abandonada, literalmente. Si no, tenemos un ejemplo. La matanza. El chofer que mataron era culpa de los periodistas, culpa de la contra, que los vean... No, no es así. Creo que hay que tener sentido común. Si no se unen... Un ejemplo tenemos. El ejemplo de la Selección Nacional. Son jugadores de varios equipos. Y cómo hicieron causa común todo y salieron campeones. Y los políticos se admiraban. ¿No tomaron ese ejemplo? Ese es el tema que tenemos nosotros. Si no se unen los políticos, que ninguno tiene ganas de unirse, porque todos quieren estar sentados en la Selección Río Arabia y no tienen la capacidad. Porque desgraciadamente, el que hoy tenemos como presidente, nos avergüenza. Nos avergüenza como presidente. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Habla mucho y hace poco. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Héctor. ¿Cómo es su nombre? Pochi. ¿Y su nombre? Olga. Olga. Bueno, un gusto y muchas gracias a todos ustedes. Fijate qué clarito y qué real lo que nos dice acá el señor. De los políticos, de la economía, o sea, los sueldos. Imaginate los jubilados que gracias, como decía la señora, que tiene un hijo o los hijos que de alguna manera los apoyan. Así que, bueno, es todo lo que te quiero contar desde esto, que es Mario Muñoz. Directamente para desde aquí informa por la pantalla de Argentinísima Satellite. Así que, ustedes. Podido casi volver a la normalidad sanitaria. Si bien aún nos manejamos con normas de cuidado leves, hemos adoptado formas de trabajo que llegaron para quedarse con el objetivo de prevenir y seguir cuidándonos. Como siempre, el sindicato se mantiene alerta para cuidar los puestos de trabajo y evitar que se vulneren los derechos de nuestros compañeros. Desde inicios del año, hemos luchado por un incremento en la escala salarial para los empleados de comercio. Seguimos alentando y homenajeando a nuestras compañeras en el Día de la Mujer. Acompañamos y asistimos en la firma de escrituras a los propietarios de nuestro barrio de empleados de comercio. Seguimos llevando a cabo la vacunación antigripal gratuita y voluntaria para todos los afiliados. Tuvimos gran concurrencia de voluntarios durante la campaña de donación de sangre que llevamos a cabo en nuestra sede sindical. Mantuvimos la entrega de útiles escolares y su refuerzo desde nivel jardín hasta universitario. Seguimos adelante con la diplomatura, capacitación de nuestros compañeros, como también de charlas de interés y presentaciones de libros. Mantuvimos reuniones con el Ministro de Trabajo, haciendo llegar nuestras propuestas sobre el empleo no registrado, supermercados chinos y cursos de capacitación. Como siempre, nuestra cartilla de la obra social no deja de crecer con la incorporación de nuevos servicios y beneficios para los afiliados en cada uno de nuestros consultorios. Pudimos volver a festejar el Día del Niño, donde disfrutamos, junto a toda la familia mercantil, de una gran jornada que por primera vez se llevó a cabo en nuestro nuevo campo deportivo. Gracias compañeros y compañeras por la incansable lucha y el compromiso con los ideales de nuestro gremio. Sigamos manteniendo en alto las convicciones de nuestra gran familia sindical. Les deseamos que junto a sus seres queridos tengan un excelente fin de año y un gran 2023. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. URB te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. El fin de semana pasado, el 15 y el 16 más precisamente, en la vieja estación de San Vicente. Se llevó a cabo la fiesta provincial de la miel. Allí estuvimos y hablamos con el intendente y también hablamos con algunos productores. A ver, lo vemos. ¿Qué tal? Sí, la verdad que vienen con mucha expectativa. Hoy el día acompaña muchísimo en la novena edición de esta fiesta de la miel. Así que estamos muy contentos porque, la verdad, sin dudas, el día está acompañando. El trabajo, la organización del Club Argentino de Servicios. La verdad que esto sea una verdadera fiesta como todos los años. Y, bueno, eso se ve también reflejado en la gran participación en los puestos. Y en que cada vez son más agricultores y productores que se están sumando a esta iniciativa. Así que, bueno, felicitamos, celebramos y vamos a compartir hoy esta tarde, seguramente, el día sábado y, bueno, todo el día domingo junto a la familia para poder disfrutar y compartir este gran trabajo que le da un impulso muy, pero muy importante a San Vicente. Paseando por la fiesta provincial de la miel en San Vicente, hablamos con algunos de los que están exhibiendo sus productos. En este caso, hablamos con la gente que están atendiendo en este hermoso local de la Asociación de Productores Apícolas de Berizo, APAVE. A ver, escuchamos, vemos la nota, señor director. ¿El stand? ¿Cómo es que denominación lo pusieron? Este stand se denomina APAVE, que es Asociación de Productores Apícolas de Berizo. Berizo es nuestra localidad, que está cercana a La Plata, en toda la zona frontera del río de La Plata, de donde nosotros introducimos miedos. ¿Y están asociados? Estamos en esa asociación, un grupo de 10, 15, 20 productores, según los momentos, digamos, y tenemos un imprevio en la localidad de Berizo. Siempre con una sala de extracción, donde nos ayuda el Ministerio de Acción Social, digamos, en su momento, y también la Secretaría de Producción de Berizo, siempre nos da una mano para que estemos asociados y podamos producir y generar este manejo como alrededor de la vida. ¿Cómo se viene hoy, 20 a 23, la novena transición de la vida aquí en San Vicente? ¿Cómo está bien? Está levantando ahora, digamos, a partir de media mañana, un poquito más. Estuvo lindo, digamos, empezaba con la gente. Así que, bueno, estamos contentos, vamos contentos a algo. Este, digamos, así que podemos conseguir un nuevo día, digamos. Bien, bien. Bien, bien. ¿A la mañana la expectativa? Sí, pensamos que siempre, con la experiencia que tenemos, de años anteriores, siempre cuando llega el domingo, de agua es como 10, se supera aún más la cantidad de... Así que, este... ¿Algún premio? No, 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 este... Este año es el primer año. No se inscribieron. Acá, lo que sí, pero voy a presentar a mi compañero de trabajo, que me ha trabajado mucho, así que... Este año es el primer año que vamos a... Muy suerte. Honestamente. Ah, bueno. Así que nada, esperemos que tengamos suerte. Ustedes se nos van a dar todo. Se han presentado los papeles, se cerraron los formularios, y ya tenemos las muestras en el comitério, así que, en el transcurso de la semana, que no, quizás me gustan, vamos a contar. Muchísimos. Gracias. Gracias, por la notar. Si te hiciste una página, por un... Bueno, ¿cómo estás ahora? Está la página de Apave, en Instagram, y en Twitter. ¿O mí? En Twitter. Muy bien, papá, de... Gracias, gracias, gracias. La verdad que es una fiesta que, año a año, no ha parado de crecer. Una iniciativa que surge de la cooperativa Apícola de San Vicente y del Club Argentino de Servicios, con el acompañamiento del municipio, del ministerio, con el apoyo del encarnador. Y la verdad que, año a año, vemos cómo esta fiesta que ha surgido de esta iniciativa, como recién contaba, se ha transformado cada vez más regional, y seguramente muy pronto va a ser la fiesta provincial de la Argentina. Así que, un orgullo para nosotros, aquí en San Vicente, hubo la cantidad de vecinos de vecinos que se han acercado, y más aún la cantidad de expositores que hay, que ahora vamos a recorrer. Así que, la verdad que, para nosotros, un momento único que sirve para seguir posicionando la ciudad, la región, nuestra provincia de Buenos Aires. También hablamos con el propietario de Lácteos, mi viejo, el señor Ignacio Nacho Contreras. A ver... Con Nacho Contreras, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá, en la edición de la Fiesta de la Miel, en San Vicente, un fin de semana muy lindo, con mucha gente, mucha concurrencia, por suerte, recién arranca. Así que, bueno, a disfrutar un poco del día lindo y a pasear por todos los puestos que hay, que son cuantiosos. Que es muy bueno todo. Contanos un poco, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una mesa de quesos, de fabricación propia, nuestros tambos. Hay rejenitos, parmesanos, fontina, pategras, un santo fresco, goga. Y, como siempre, bueno, los productos de Tandil, que son infaltables de nuestra cadena comercial, el cañol y las dinas, principalmente. Bien, ¿qué se espera hoy y mañana? Mirá, esperamos que venga mucha gente a pasear, a la fiesta, a San Vicente, que está muy lindo el pueblo. La verdad que ha cambiado muchísimo desde la fiesta de la Miel hasta hoy. Este predio está renovado, con peregras nuevas. Así que, bueno, y el pueblo está esperando también mucha gente. Ahí acaba de venir de la oficina con muchas parrillas, con humo, carne. Bueno, en definitiva, es una fiesta de San Vicente y están todos invitados a pasar por acá. Mucho, mucho para compartir, para disfrutar. Así que, bueno, Nacho, te deseamos éxito en estos dos días y siempre. Estamos trabajando ya. Saludá a tu gente, a la gente que te ayuda. Las chicas están vendiendo mucho. Bueno, está tanto el staff acá de feria, de depósito, de la empresa. Así que, bueno, muchísimas gracias a ellos también por estar acá y toda la gente que está trabajando en el campo. Y que vengan. Y que vengan, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes, Antonio. Y también fuimos a la feria Matadero, ¿eh? Ahí, muy lindo, muy grande. El lugar donde se exponen muchos emprendedores. Y la cantante de nuestro grupo no pudo cantar por la lluvia, porque se largó la lluvia. Esto fue el domingo. Y, bueno, cantó en una peña. Así que ahora vamos a ver un poquito un adelanto de lo que vamos a pasar la próxima semana en nuestro programa. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la acorrentada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un país a no ser, soy gente de Paso Valerio, que es donde el cielo remonta al vuelo de Paraná. Tengo el color del río y su misma voz. En mi canto sigo, el agua danza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la cielo, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. ¡Suscríbete al canal! No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y ahora no piensas que morir Al agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando Y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra lenta, sobre mi escapa de agua abierta Y la hermosa y el perdigioso de mi escapa de agua abierta Ahora sí, los invito a ver el bloque de Santi Como siempre, él trae interesantes temas para compartir con nosotros ¿Lo vemos, señor director? Pese a las inclemencias del tiempo, nada nos impide vivir una auténtica fiesta patria Un auténtico 25 de mayo aquí en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora Donde hoy se presenta el dúo coplanar En el parche de mi bombo resuena la salamanca Cuando los diablos del vino se prenden con nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Y hemos vivido una auténtica fiesta patria 25 de mayo en Lomas de Zamora ¿Qué tal te ha parecido, Julio, la recepción? Bueno, impresionante, un público maravilloso Bueno, ha sido muy intenso el show Así que bueno, estamos muy contentos ¿Ganas de volver nuevamente? Y sí, como les dije, cuando se pueda hacer ahí en la plaza Sería maravilloso La sala esta, repito, es muy bonita, hermosa, hermosísima Así que nos vamos igualmente muy contentos Cuando en mi pago se siente un cantar De algún puestero que campeando va Y hasta parece que el bote dormido Desde entumecido se empieza a alegrar Ese que toma siempre lo que le dan Puede ser el pautino si es de Beltrán Cada año en la región pampeana El Acacio Negro gana cientos de hectáreas agrícolas y ganaderas Generando pérdidas millonarias Es tiempo de decir basta y controlar el Acacio Negro Considerada ya una plaga En PR Fumigaciones Nos dedicamos al control exterior e interior del lote Diez años nos avalan en el trabajo Asesoramiento y servicio Víctor Daniel Domínguez Teléfono 3329-32-1278 Pérez Millán Ramallo Esto ha sido todo por hoy Nos volvemos a encontrar el próximo martes A las 8 y media de la mañana No se olviden que hay que levantarse más temprano Bueno, hasta el martes Y no se olviden de mirar la argentinísima satelital Nos estamos viendo Chao